Presidente del Congreso, Nery Ramos, cancela sesión por irresponsabilidad de diputados ante eventual elección de magistrados. Nery Ramos, presidente del Congreso de Guatemala, ha tomado la decisión de cancelar la sesión ordinaria adicional tras casi tres horas de espera, la razón a falta de corum suficiente de diputado para llevar a cabo las actividades programadas. Entre las actividades que se esperaban se encontraba la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Ya cerca de tres horas de espera y no existiendo el foro necesario para poder hablar de inicio a la sesión programada para el día de hoy, se cancela la misa. Así que muy buenas tardes. La ausencia de una gran cantidad de diputados y la presencia únicamente de 44 ha generado preocupación en la población que observa con descontento el escaso interés en el cambio de cortes, un proceso que exige la constitución política de la República. La ciudadanía ha estado atenta a la elección de candidatos, demandando que no se tome en cuenta aquellos señalados por actos de corrupción. La cancelación de esta sesión resalta la irresponsabilidad de los diputados quienes parecen desinteresados en un proceso crucial para la justicia en el país. La población exige un compromiso real de sus representantes para asegurar una elección transparente y responsable de los magistrados. Te informa Elizabeth Ruiz para el canal de Rosario Ruiz. Desde la nube y hasta pronto.